Dios es bueno y su misericordia es para siempre y su verdad por todas las generaciones. El día de hoy mi alma bendice a Jehová y todo mi ser bendice su santo nombre. No me voy a olvidar de ninguno de sus beneficios, pues él es quien perdona todos mis pecados, quien sana todas mis dolencias, quien rescata del hoyo mi vida, quien me corona de favores y misericordias y sacia de bien mi boca de modo que me rejuvenezca como el águila. Como hijos de Dios hemos vuelto a nacer y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios que es viva y permanente. Su palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es verdad. Toda la palabra de Dios es limpia y nosotros somos limpios por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña y nos exhorta. Es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Es acrisolada y escudo a los que esperan en él. La palabra de Dios es la espada del espíritu, según Efesios 6, 17. Es un arma de guerra. Y la palabra implantada en nuestros corazones puede salvar nuestras almas. Por lo que no sólo de pan vivimos los hombres, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra nos da paz. El Señor guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él permanece. Tu paz, Señor, guardará mi mente y mi corazón. No tendré ninguna preocupación, sino que presentaré mis peticiones delante de ti con toda oración y ruego. Y nunca me olvidaré de agradecerte. Sobre todas las cosas, guardamos nuestros corazones, porque el corazón influye en la totalidad de nuestras vidas. Decretamos conforme al Salmo 29, 11, que Jehová nos fortalece y nos bendice con paz. Shalom, falta de nada, que en Dios estamos seguros. Como hijos de Dios somos enseñados por él. Nuestra paz se multiplica, somos adornados con justicia. Estamos lejos de opresión porque no tememos y de temor porque no se acercará. La palabra nos da sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. La sabiduría comienza con el respeto al Señor. Conocer al Dios Santo es dar muestras de inteligencia. Cada mañana el Señor despierta mi oído para que oiga como los sabios y me da lengua de sabios para hablar palabras alcanzado. Mis pensamientos están centrados en todo lo bueno, puro y verdadero. Constantemente medito en las cosas buenas de otros y en todo lo que puedo alabar a Dios y estar contento. Mi voluntad está sometida a Dios, pues él produce en mí el deseo de obedecerle y me ayuda a hacerlo de acuerdo con su buena voluntad. Yo tengo sabiduría y sentido común. Yo decido no apartarme de él, pues la sabiduría y el sentido común dan vida a nuestras almas, honor y respeto. Nos mantienen seguros de la derrota, el desastre y de alejarnos del camino correcto. La palabra cubre a mi familia. Mi familia está libre de maldiciones porque Cristo Jesús se hizo maldición por nosotros para que a través de su muerte en la cruz del Calvario podamos ser herederos de todas las bendiciones de Abraham. Según Gálatas 3.13, mi familia es heredera de todas las bendiciones de Abraham. Todos los miembros de mi casa son personas controladas por el Espíritu Santo que producen fruto de amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Yo declaro que en mi familia nuestras actitudes y pensamientos están cambiando constantemente. Somos personas nuevas y diferentes, santas y buenas, revestidas con una nueva naturaleza. Cada miembro de mi familia tiene un espíritu de perdón, un espíritu gentil y listo para perdonar. Declaramos que en mi familia no se guarda rencor y por encima de todo el amor es nuestro guía. Fuimos creados para su gloria y en mi familia nos mantenemos en Cristo, obedeciendo sus mandamientos y produciendo frutos abundantes y permanentes y en todas las áreas de nuestras vidas. La palabra nos da protección. El Señor es mi lugar de refugio en todas las tormentas de la vida. El Señor me libra aún de meterme en problemas. Ninguna arma forjada en contra de mí prosperará. Y yo condeno toda lengua que se levante en juicio en contra mía, pues esa es mi herencia como siervo de Dios y mi salvación de Él vendrá. El Señor no retendrá nada bueno a sus hijos, porque el Señor Dios es sol y escudo. El Señor da gracia y gloria. No hay nada bueno que les niegue a los que andan rectos. Los ángeles están trabajando a mi favor y la promesa está en el Salmo 91. Dios envía ángeles con órdenes especiales para protegerte donde sea que vayas, defendiéndote de todo daño. Si entras en una trampa, ellos estarán allí para ti y te impedirán que tropieces. Dios caminará silencio entre los poderes más feroces de la oscuridad, pisoteando a todos bajo tus pies. Yo me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. Y me visto de toda la armadura de Dios para estar firme contra las acechanzas del diablo. Así que ningún principado, poder, gobernador de las tinieblas, espíritu de maldad en las regiones celestes o espíritus de maldad locales pueden atormentarte el día de hoy. Por el poder de la cruz tenemos la victoria. Su palabra dice que Jesús hizo un espectáculo público de todos los poderes y principados de las tinieblas, quitándoles cada arma y toda su autoridad espiritual y poder para acusarnos. Y por el poder de la cruz, Jesús los condujo como prisioneros en una procesión de triunfo. Él no era su prisionero, eran suyos, de acuerdo a Colosenses 2.15. La palabra asegura mi futuro. Tenemos la dirección del Señor, pues Él nos instruye y nos guía por el mejor camino para nuestras vidas. Él nos aconseja y vigila nuestro progreso. Tomando autoridad conforme a lo que establece Filipenses 1.6, Declaro que el que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El camino de los justos es como la luz de un nuevo día, que va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Yo declaro, de acuerdo a Gálatas 3.1, que yo empiezo por el Espíritu y termino por el Espíritu, que no seré como los gálatas insensatos, que nadie me va a fascinar y que no termino por la carne. El Señor me ha coronado de gloria y de honra, y me ha hecho señorear sobre las sobras de sus manos, y todo lo puso debajo de mis pies. Por lo que hoy confieso que todos los elementos de este día van a cooperar conmigo en el nombre de Jesús. El Señor es la parte de mi herencia y mi copa. Él es quien dirige mi destino, me ha tocado una buena porción, mi heredad me deleita. Yo seré promovido en este día, y nada me estorbará en el nombre de Jesús, porque soy diligente y el alma del dirigente prosperará. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que viene a Dios debe creer que Él es y que es galardonador de los que le buscan. Yo hoy decido creer sinceramente y estoy preparado para mi recompensa. La palabra me prospera, cada miembro de mi familia es guiado por el Señor continuamente, y está satisfecho con cosas buenas. Él es quien nos mantiene sanos, somos como un jardín bien regado, como manantial donde las aguas nunca faltan. En mi casa, en mi familia, tenemos la bendición del Señor, que es la que enriquece y no trae con ella tristeza. Lo decretamos en esta casa y en nuestras generaciones. Yo honro al Señor dándole la primera porción de todos mis ingresos, y Él promete que llenará mis graneros de trigo y cebada hasta rebosar, y mis barriles de los mejores vinos. Somos benditos, porque en mi familia todos reverencian al Señor, y en Él confían, todos le obedecen. Su recompensa será prosperidad y dicha. La palabra me mantiene sano. Yo hoy decido servir solo al Señor mi Dios, y Él me bendice con alimento y con agua, y quitará toda enfermedad de en medio de mí y mi casa. No habrá abortos ni esterilidad en mis tierras, y viviré yo y mi casa plenamente el número de nuestros días, no muriendo antes de tiempo. El Señor me unge con óleo de gozo en este día, en el nombre de Cristo Jesús, y mis fuerzas se aumentarán como las del búfalo. Éxodo 15, 26 dice que si escuchamos la voz del Señor, lo obedecemos y hacemos lo correcto, no tendremos ninguna de las enfermedades de Egipto, porque Jehová es nuestro Dios, nuestro sanador. La palabra me da esperanza. Cada día yo decido deleitarme en el Señor, y Él promete darme las peticiones de mi corazón. Todo lo que hacemos lo ponemos delante del Señor, confiando en que Él nos ayudará a realizarlo, y Él lo hará. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la herencia que me ha tocado. Tú eres la porción de mi herencia y de mi copa, y Tú eres quien sustenta mi suerte. Los justos florecerán como la palmera, y se engrandecerán como los cedros del Líbano, porque son trasplantados al huerto del Señor, y están bajo su cuidado personal. Aún en su vejez producirán fruto, y estarán llenos de vida y verdor. Esto honra al Señor y muestra su fiel cuidado. Él es mi refugio. En Él no hay sino bondad. Somos memoriales vivientes. Somos como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hacemos prospera. Yo declaro, de acuerdo a Primera Tesalonicenses 2.24, que el Dios de paz nos mantiene fuertes e irreprensibles hasta el día en que el Señor vuelva. Amén.